Sabrina Rojas fulminó al Tuco López evaluar una reconciliación, no lo pienso. Para Sabrina Rojas ya no hay olvido ni perdón cuando de cuernos se trata y no está dispuesta a olvidar y empezar desde cero con el Tuco López, que a inicios de abril quedó escrachado al salir de un boliche cordobés con una modelo llamada de Maris Cané. Dispuesta a fortalecerse durante el duelo, Sabrina se fue sola de vacaciones a Puerto Rico. Se rodeó de mujeres empoderadas, paseó por las paradisíacas playas y pensó, pensó mucho. ¿Volver a apostar a la pareja con el Tuco López? ¿Cedir a sus pedidos de perdón? Pues no, mi cielo. Luego de mucha reflexión, Sabri reafirmó su postura y se centró en su eje. Tal como señaló en cuanto la infidelidad salió a la luz. No está dispuesta a cubrir con un manto de piedad las desprolijidades del otro en la pareja. A pesar de que todavía haya sentimientos amorosos en el medio. Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. Había declarado Rojas en el minuto 1, mientras el Tuco se paseaba por los programas contando lo sucedido. Todavía esperanzado con recuperar a su novia. Pero si el locutor tenía ilusiones, ya las puede guardar en un cajoncito, porque la rubia no tiene el más mínimo interés en darle una segunda oportunidad. Así lo dejó en claro al arribar a la Argentina. No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien, indicó, letal y sincera. Fue de poco cuidado. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo, fue lo que dijo López, antes de mostrarse desolado en redes, porque sabe que lo suyo, no va más.